hola que más como están saludando a todos los seguidores de mi canal un mundo de tecnología a tu alcance en el día de hoy estamos haciendo un trabajo a una nissan x3 con motor de 30 esta es la que trae el motor de 30 entonces que le vamos a hacer a este motor le vamos a hacer un mantenimiento y cambio de gorros de válvula y sin desmontar el motor estos trabajos muchas veces casi siempre son un éxito se cambian los gorros y el consumo de aceite se baja en un 80 un 90 por ciento porque son gorros que ya están algo cristalizados y esta culata por ser multiválvulas y los gorros están en la parte de abajo todo esto se llena de aceite de lubricación y el gorrito falla o el sello el sello es el que vemos allá allá se ve bastante carbonadito pero qué pasa se van a encontrar con el inconveniente de que estas válvulas vean las cómo son y no va a haber herramienta la herramienta que venden normalmente en el mercado no les va a funcionar entonces qué deben de hacer ustedes ir a un taller industrial en este caso fabricar este bajador de válvula acá lo vemos que está instalado el cual funciona acá de esta parte este serían para este lado y este sería para el lado contrario para el otro lado este al cambiar de posición les va a bajar este y van a poder bajar la válvula con la otra pieza que saca también de una herramienta de las que venden se saca la copia y vendría aquí en este punto aquí en este punto vendría les voy a bajar a hacer la muestra acá cómo funciona y cómo empieza a trabajar entonces voy a mostrarles acá aflojamos el tornillito 6 milímetros aunque va a instalar nuestra herramienta y y lo instalamos acá instalamos acá la herramienta instalamos acá vamos el tornillo volvemos nuevamente a apretar acá ajustamos ahí el tornillo ajustamos ahí el tornillo instalamos la herramienta esta parte gruesa acá usted les va a dar la facilidad y comenzamos a bajar voy a hacer nada más la muestra porque acá nos tocaría mover el motor en su tiempo para que este pistón suba a pms punto muerto superior y que la válvula no se vaya a caer a la parte interna del motor y se comienza a bajar la válvula acá de esta forma va bajando y vemos que va bajando y y hasta ahí ahí la bajamos y en la parte interior se ve cuando la cuña ya empieza a aflojar vamos a ponerle vamos a ponerle Y ya está.